Me canse de esperar que vinieras a mi con tu gran frenesí Me canse de esperar que te entregues a mi Aquí tengo mi red que por ti yo te guí Cuando yo desistí de tenerte ante mi Diste vuelta al andar y mis brazos tendí para poderte amar Y mil besos te di con mis labios latidos Para poder dejar un pedazo de mí Y tu boca se abrió para decir mi amor Ya te quiero sentir con esa gran pasión Luego, luego tírame y tu piel devoré Para sentirte otra vez en la sala mi amor En la sala mi amor